Seguramente tú no lo sabes, pero durante mucho tiempo estuve en internet divulgando contenido sobre literatura. De hecho, entre los 16 y los 25 años hubo una progresión que pasé de tener un mero blog a ser el administrador y el fundador de varios programas en podcasting y también de un canal de YouTube que tuvo un relativo éxito. Sin embargo, en todo ese proceso hubo un libro que me abrió completamente los ojos y que me recordó el poder que tenían las palabras. Por aquel entonces yo ya estaba trabajando como copywriter por cuenta ajena, pero este fue el libro que me hizo un último clic y dijo, ostras, es que me encantaría vivir del copywriting pero en mis propias carnes, siendo yo el único dueño de mi destino. Y desde entonces empezó a fraguarse en mi mente la idea de intentar montar un proyecto en solidario que acabó desembocando en esto. Ese libro del que te quiero hablar es El Poder y la Palabra. Diez ensayos de George Orwell que cambió por completo mi perspectiva sobre el lenguaje y que me llevó a entender el verdadero poder que tenía el copywriting. Si te quedas por aquí, te lo cuento todo. Si ha habido un escritor, un periodista, un politólogo, le puedes llamar como quieras porque hayas muchas cosas a la vez, que me ha marcado tanto a nivel personal como a nivel profesional, ese es George Orwell. Ya te he contado en más de una ocasión que el hecho de que yo simplemente me empezara a dedicar al copywriting deriva del anuncio de Apple de 1984 que está basada en la novela de George Orwell con el mismo título, que me la presentaron en la universidad que después devoré y dije, ostras, si las palabras tienen tanto poder, quiero dedicarme a ello. Así que a partir de ahí empecé a trabajar como copy para diferentes empresas. Pasaron los años, seguí leyendo muchísimos de los libros suyos que caían en mis manos, de hecho, debe ser el escritor del que más he leído nunca y tiempo después cayó también este, que es un libro que si bien lo tengo pues totalmente pintarraseado por todas las ideas interesantes que tiene y que me hizo dar ese último clic de decir, yo quiero dedicarme solo personal, profesionalmente, de forma freelance, a ser copywriter, a ser mi único destino. Así que empecé a montar lo que a la postre se convertiría en el proyecto de Copimelo. Si te digo la verdad, nada más leerlo, el chip de la forma en la que enfocaba el proyecto literario cambió, porque de un día para otro empezó a dejar de ser solo de obras de ficción para empezar a albergar también mucho ensayo, mucha reflexión, mucho tema político y al final empecé a impregnar cualquier tipo de obra de ese contexto social que de verdad la hacía interesante. Así que te puedo contar que este libro no solo es la causa de que hoy esté aquí, sino que también desembocó en lo que fue uno de los elementos diferenciales en el proyecto anterior y que lo convertía en único. La verdad es que a veces lo he hecho de menos, pero creo que profesionalmente he ganado mucho, mucho con esto. Este libro es un compendio de 10 ensayos en el que George Orwell te muestra el poder que tienen las palabras. Por ejemplo, uno de los capítulos más trascendentales es en la que te cuenta cómo los regímenes totalitarios utilizan el lenguaje para acabar manipulando el pensamiento de las personas y conseguir que toda la población piense de una determinada manera y evitar que nadie se salga de ese rebaño. Este libro hace mucho hincapié en ello, en el lenguaje político, en el lenguaje social, en cómo te comen la cabeza, básicamente. Y creo que ahí está parte de su verdadera magia. Y es que, aunque no es un libro que hable directamente de copy, sí es un libro que habla de copywriting puro y duro, porque después de todo, todas estas prácticas que ponen en marcha sobre ti es precisamente eso. Escritura, lenguaje persuasivo, para llevarte a pensar de una determinada manera. Aunque bien visto, no sería persuasión, sería manipulación porque buscan únicamente su propio beneficio y les da exactamente igual que tú salgas bien o mal parado. Es lo que tienen los regímenes totalitarios. Te lo recomiendo encarecidamente como copywriter y ya vas a darte cuenta de que este vídeo tampoco es demasiado extenso y que tampoco te puedo hablar de mucho al detalle porque son 10 ensayos diferentes con cada una su idea concreta. Porque al final lo que te permite es tener una big picture de lo que es en realidad el copy. Una visión panorámica de lo que de verdad implica todo este mundo. Y es que a veces nos limitamos a pensar que simplemente utilizar la palabra adecuada para cerrar una venta. Y es eso. Pero el trasfondo está aquí, en libros como este, que te cuenta de dónde ha salido toda la esencia del copywriting. Ya que estás por aquí y antes de que te marches, sabes que me encanta compartir contigo en cada episodio cinco claves para que puedas pasar a la acción. En este caso, cinco claves para que leas este libro, vayas más allá en el mundo del copywriting y empieces a aplicarlo con la conciencia bien clara. Clave número uno, con este libro entenderás que para entender de copy puro y duro, para tener esa imagen general, es importante leer de copy, pero también conocer más allá de ese mundo. Te recomiendo encarecidamente que encuentres a otros autores, a Orwell o a algunos contemporáneos, que tengan una visión particular del mundo y te emborraches de ellos, porque es una manera de entender cómo es la sociedad y de entender cómo tienes que comunicar. También es importantísimo, y George Orwell al final era también una persona que se encargaba de gestionar la propaganda en la BBC, que te bebas la publicidad de grandes obras clásicas o de personas actuales, porque te va a permitir aprender muchísimo. Yo creo que el conocimiento se apalanca y que si tienes la oportunidad de aprender más de los que ya están allí, oye, mejor que mejor. Devora todo el contenido que te pueda ser de utilidad que tengas en tu mano y la última clave es que nunca has leído suficiente a George Orwell, así que léelo hasta que se te sequen los ojos. Y nada más, hasta aquí este episodio de vídeo de Copimelo. No te quiero aburrir demasiado, que sé que es sábado y tendrás muchísimas cosas, perdón, es viernes, y tendrás muchísimas cosas por delante. Así que simplemente te quiero decir que si te has quedado con cualquier pregunta, te animo a que me la formules abajo en los comentarios, tanto del blog como del canal, y estaré encantado de responderte. Siempre intento hacerlo en menos de 48 horas. Si todo esto del copywriting te interesa, te animo a que te pases por copimelo.com para que descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Y que si este episodio te ha gustado sería la leche, que me dejaras un me gusta y te suscribieras, porque eso me permite expandir la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Y que ya sabes que así nos veremos mañana, el lunes, en un nuevo episodio en el que volveremos a charlar sobre cómo aprender las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio. Nos vemos muy pronto. Adiós.